Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos hoy a hablar de la crema de progesterona, una hormona natural. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, me trae a este tema esta amiga que se llama Mercedes y Mercedes nos escribe. Hola Frank, me encantan estos videos, aprendo un montón, lo respeto mucho y leí su libro. Gracias, gracias Mercedes. Dice, ocurre que allí usted habla de beneficios de la crema natural de progesterona, ocurre que yo estoy en climaterio desde hace 7 años sin suplementos hormonales. El climaterio es el cambio de vida, ¿no? Estamos hablando de lo que acá llamamos la menopausia, ¿no?, que es el cambio de vida de la mujer, ¿no? Dice, me costó bastante adaptarme, hasta el matiz de los colores en el mundo cambió, lo entiendo porque se afecta bastante el estado emocional. Y soy profesora de arte, los médicos me miran raro cuando digo esto, pero yo tenía mi ojo, mi ojo estaba muy entrenado. ¿Podría hablar acerca de la crema? Por favor, sí, con mucho gusto. Vamos a hablar de la crema de progesterona, fíjese. Mire, aquí tengo para todas las mujeres que nos están oyendo o para todos los espositos que tienen mujeres, pues es bueno que conozcan este tema. Fíjese, esto es crema de progesterona, pero esto es crema de progesterona natural. Esta crema de hecho es una fórmula que tiene su historia interesante porque la crema de progesterona natural la inventó un señor químico, no recuerdo su nombre, pero siempre me voy a acordar de lo que él hizo, porque este señor descubrió una forma de hacer una hormona idéntica a la que produce el cuerpo de la mujer, idéntica. Es lo que llaman bioidéntica y la produce con un tubérculo que se llama el ñame mexicano. El ñame mexicano, que es un tubérculo que pues como raíz nace debajo de la tierra, tiene uno, tiene un parentesco con el ginseng, con el jengibre y tiene unas sustancias que con una fórmula que él desarrolló se convierten idénticamente a la hormona que produce el cuerpo. De hecho, él consideró que era tan importante lo que había descubierto, se pudo haber hecho millonario, que él decidió no, esto no me pertenece a mí, le pertenece a la humanidad. Eso fue una cosa que me impresionó de ese señor y publicó su fórmula para que todo el mundo la tuviera y por eso es que la progesterona natural es una fórmula libre que muchas personas producen. La industria farmacéutica, la industria de los medicamentos, muchas veces le dice al médico, médico aquí tiene progesterona y el médico le llega a la paciente y le dice te voy a dar progesterona y la paciente piensa que se llevó para su casa una crema de progesterona. Déjeme decirle que no es verdad, no existe la progesterona verdadera en el mundo médico, no existe. Lo que los médicos recomiendan y lo que usted compra en la farmacia es progestinas, lo que pasa es que le llaman progesterona. La progesterona natural es una hormona que es idéntica a la que el cuerpo de la mujer produce. Las farmacéuticas no le gusta nada que sea idéntico a lo natural porque si es idéntico no se puede patentar y si no se puede patentar no se le puede sacar la lana, la plata, el dinero. Por lo tanto la farmacéutica compra hormona natural progesterona, la lleva a su fábrica, le cambia la molécula para poderla patentar y ahora le llama progesterona pero no es progesterona, son progestinas y las progestinas tienen un efecto biológico hormonal muy distinto a lo que es la progesterona natural. Esto que usted ve aquí es progesterona natural. Por ejemplo en países como México pues tenemos operaciones de naturaleza, allá se distribuye. En Estados Unidos pues obviamente se distribuye, en Puerto Rico también. A veces algunas personas nos lo piden en todos estos países de Venezuela, de Costa Rica, de Panamá, entonces buscamos a veces con 20 mil perepecias como hacérselas llegar, porque hay países de peso que tienen sus dificultades aduanales, ¿no? A nosotros no nos gusta hacer nada ilegal, por lo tanto siempre buscamos una forma legal de hacerle llegar el producto, ¿no? Pero la progesterona natural es muy, 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 muy beneficiosa para las mujeres. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicarles cómo es que funciona, ¿ok?, la progesterona. Fíjense, la progesterona es una hormona que funciona en el cuerpo humano balanceando otra hormona. Hay dos hormonas que siempre deben estar en balance. Imagínense una balanza. Una se llama estrógeno que es la hormona femenina y la otra se llama progesterona. En esta balanza, pues estas dos deben tener más o menos el mismo peso para que haya un balance, ¿no? Los problemas de una mujer empiezan cuando tiene un exceso de estrógeno, que pesa más el estrógeno, estrógeno. El estrógeno es una hormona que engorda. Una de las razones por las cuales la mujer empieza a engordar cuando viene el climaterio, el cambio a la menstruación que ya dejó de menstruar y entró en la menopausia es porque la mujer, la progesterona, esta hormona natural, la progesterona, se produce cuando la mujer tiene ovulación. Cuando la mujer todavía está ovulando, pues produce progesterona, pero cuando la mujer ya está en cambio de vida, pues ya no ovula. Si no ovula, no tiene progesterona. Si no tiene progesterona, al no ver progesterona, la única que domina es el estrógeno. Por eso es que la mujer cambia de vida y empieza a engordar, empieza a engordar, empieza a ponerse ancha de cadera porque ahora lo que queda es el estrógeno nada más. Algunas mujeres dirán, no, pero es que ya mis ovarios no producen estrógeno. Bueno, lo que pasa es que hay que entender esto, fíjese. El estrógeno tiene dos fuentes. Una fuente es los ovarios de la mujer, ¿ok?, que sería el equivalente de lo que serían los testículos de un hombre, ¿no? Los ovarios producen estrógeno. De hecho la menstruación ocurre cuando los ovarios producen estrógeno y el estrógeno le da la señal al cuerpo de que hay que sangrar, ¿no? Sin estrógeno no hay sangrado, por lo tanto la mujer deja de producir estrógeno en los ovarios y automáticamente ya no hay sangrado y eso se llama menopausia o climaterio, ¿no? Ahora, una mujer se va ya poniendo más mayor de edad deja de producir estrógeno en los ovarios, pues se acaba la menstruación, pero ¿qué pasa? Que la grasa del cuerpo, la grasa produce estrógeno. La grasa, hay un mecanismo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, hay un mecanismo que se llama la grasa se aromatiza, así que la grasa del cuerpo se convierte en estrógeno. Mientras más grasita tenga una mujer, más estrógeno va a tener aunque ya no tenga producción de estrógeno en sus ovarios, por lo tanto una mujer gordita va a tener más estrógeno porque tiene más grasa que una mujer delgada. Así que básicamente la progesterona se utiliza porque balancea el estrógeno que hay en el cuerpo, ¿no? Por eso hay muchas mujeres que no pueden adelgazar bien o se ponen inclusive un poquito barrigonas o un producto grande de abdomen si no usan progesterona. La progesterona tiene el efecto que tiene un efecto calmante, que es antidepresivo, que le ayuda a dormir profundo, que le evita un cáncer en las mamas, que evita un cáncer en el útero porque la progesterona es anti cáncer. El estrógeno es pro cáncer. Cuando hay mucho estrógeno hay posibilidades de cáncer. De hecho cuando a una mujer le detecta un cáncer en el seno, lo primero que el médico hace es que le evita que tome cualquier cosa con estrógeno porque el estrógeno le hace crecer el cáncer. La progesterona tiende a pararlo porque es un factor reductor del crecimiento del cáncer. El estrógeno es un factor del crecimiento del cáncer. Así que la progesterona como tal, progesterona es una hormona muy protectiva de la mujer. Yo por ejemplo mi mamá, mi hija, mi esposa, todas mis mujeres yo las tengo tomando progesterona porque no las quiero ni con cáncer en las mamas, ni las quiero con cáncer en otro lado, ni ese tipo de cosas. Las quiero que puedan dormir bien, que no estén barrigonas, que no estén con exceso de gordura y la progesterona en ese sentido no tiene igual. La progesterona no tiene nada con un solo problema y el problema es que le levanta el libido. El libido es la gana de hacer chaca chaca, como usted le llame por allá, ¿no? Ganas de tener sexo, ¿no?, porque la progesterona se llama progesterona porque es progestación. Así que cuando una mujer usa progesterona pues le va a levantar el libido, el deseo de tener actividad. Hay muchos espositos que se encargan de venirle a buscar a los NaturalSlim Progesterona, pues porque ellos están interesados en eso todavía, ¿no? Así que básicamente ese es un problema que no le puedo resolver, usted lo resuelve como usted pueda. Pero quería darles la información correcta de la progesterona. ¿Por qué? Pues porque la verdad siempre triunfa. La progesterona no tiene nada. Si me hable, usted lo resuelve como usted. ¿Qué es lo que se le va a hacer? ¿Qué es lo que se le va a hacer? Si me hable, usted lo va a hacer. ¿Qué es lo que se le va a hacer?